Por mi madre sabía que las cosas no iban bien. Mi padre, un hombre callado y distante, me llevaba a jugar béisbol todos los fines de semana, como uno de los pocos gestos, si no el único, que lo hacían ver como un padre con su hijo. De su silencio, concluía que yo no era alguien lo suficientemente interesante como para escuchar cualquier cosa que estuviera en la cabeza de los adultos. Yendo al béisbol, pues, mi padre desvía el camino de siempre, da vuelta a una esquina antes, rompe la rutina. En la nueva calle, a la mitad, el auto se detiene un poco y él mira con discreción las ventanas de una casa con poca vida. El auto va lento. Luego mi padre acelera un poco, solo para decir, creo que no era alguien, y dar la vuelta. Él no se percató de que yo me percaté. Yo había construido una historia que sería verdad, la de otra mujer que no era mi madre. Y había inaugurado una etapa en mi vida, la de saber que los adultos eran lo suficientemente ingenuos al grado de creer que yo era lo suficientemente ingenuo. Gracias. Gracias. Gracias.